Me siento confundida y angustiada Mis fuerzas desvanecen como el atardecer Mi fe es cuestionada, no sé si creer Hay momentos que no siento tu presencia en mi ser Mi rostro ha cambiado y mis ojos también Y no me siento ya aquella mujer Mi pelo ya se fue y mi esperanza con él Desconozco esa mujer que fui ayer Vuelvo a creer, vuelvo a entender Que tu gracia es suficiente para renacer Que tu diestra me levanta en un nuevo amanecer Y vuelvo a creer Y vuelvo a creer En ti está mi fe Vuelvo a creer Todo será hermoso en su tiempo Aunque el dolor consuma mis fuerzas y mis pensamientos Las raíces de mi esperanza están reviviendo Y el olor de la primavera lo estoy sintiendo Vuelvo a creer Vuelvo a creer Que tu gracia es suficiente para renacer Que tu diestra me levanta en un nuevo amanecer Y vuelvo a creer Y vuelvo a creer En ti está mi fe Vuelvo a creer No hay tantos saltos en mis pies Mis huesos buscan alivio en mi piel Pero seguiré creyendo una y otra vez Que tu gracia es suficiente para renacer Que tu gracia es suficiente para renacer Que tu diestra me levanta en un nuevo amanecer Y vuelvo a creer Y vuelvo a creer Y vuelvo a creer En ti está mi fe Vuelvo a creer Gracias por ver el video.